Sí, he querido compartir esta ocasión una convicción categórica que debemos de tener todos quienes nos desempeñamos en esta profesión, quienes hacemos de nuestro trabajo cotidiano una actitud de disposición, de compromiso, yo diría hasta de alegría por estar en esta actividad formal tan delicada que es la enfermería y compartir afirmaciones categóricas como que enfermería es una disciplina científica, digamos es un concepto contemporáneo que compartimos de manera universal. La enfermería se posicionó como una profesión, no hay duda, es una ciencia nueva, es un arte milenario, humanista y una ciencia humanística reciente que se ha hecho muy compleja y hasta especializada.